Paisanos de Puerto Escondido En toditito el estado no hay fiestas como en mi puerto Voy a nombrarles amigos el mejor de los eventos Voy a nombrarles amigos el mejor de los eventos Es la pesca deportiva de la que les voy a hablar Es la pesca deportiva de la que les voy a hablar Intrépidos pescadores van por el primer lugar Intrépidos pescadores van por el primer lugar